Pero bueno, tenemos una nota, ya está en conexión telefónica con nosotros, licenciado y doctor en filosofía, Ricardo Forster, a quien ya podés saludar, Leo. Bueno, un gusto saludar a Ricardo. Ricardo, ¿qué tal? Leo, que ofrece saludos a la mañana rebelde. Buen día. Bien, muy bien. Buen día para ustedes. Me gustó porque la locutora dijo como corresponde, ¿no? Licenciado en filosofía. Licenciado en filosofía y después hice el doctorado. Así es correcto. No, lo digo porque muchas veces se nos presenta como filósofos y hay una distancia, creo yo. Y es una definición que a veces no es sencilla, ¿no? Porque filósofos uno imagina algo como diferente, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, depende. No me siento extraño de esa definición tampoco. Aquí estamos, Ricardo, con Elisa de Machado, nuestro locutor, Eivy Cángaro, periodista de investigación, y Francisco Arguello en temas de deportes, todos en la mesa de 7.0. Y te queríamos, se nos ocurrió con la producción, convocarte para hablar un poco de lo que pasó ayer, este discurso del presidente Millet en un colegio que sonó a adoctrinamiento, básicamente. Y cuando uno piensa en adoctrinamiento, una de las críticas que se hizo al kirchnerismo con respecto a la educación, a mí rápidamente se me ocurre la figura de caracterización de este gobierno de fascista, por esta idea de adoctrinar, y sobre todo, Ricardo, por esa idea que es de elegir un enemigo, como hizo el fascismo, de cerrarlo lo máximo posible, perseguirlo, y si puede hacerlo desaparecer. Creo que es una buena definición de fascismo que este gobierno encarniza. ¿Cuál es tu mirada de lo que pasó ayer y cómo lo enfocás vos? A ver, todo fue horrible, obviamente la palabra adoctrinamiento le cabe. Yo siempre intento mediatizar un poco las cosas, porque la educación de por sí no tiende a la neutralidad, nunca tendió a la neutralidad. La educación es una manera de construir el sentido común, de darle forma a los imaginarios que recorren una sociedad. No existe ni por izquierda, ni por derecha, ni desde el centro, una mirada puramente objetivista o neutral de la educación. Ahora, una cosa es que la educación sea la expresión de la complejidad con la que se despliega la imagen del mundo que tiene un individuo, que tiene una sociedad, y otra cosa es la puesta en escena, como se hizo ayer, como hizo Javier Milley, de un discurso aberrante. Son dos cosas diferentes. Uno puede discutir una mirada liberal del mundo, una mirada nacionalista del mundo, una mirada socialista del mundo, poder discutirla, poder estar de acuerdo, poder estar en desacuerdo. Ahora, una de las características, creo que vos lo señalaste bien, del fascismo, es que el fascismo no discute y, por lo tanto, con el fascismo no se puede discutir. El discurso del fascismo es un discurso totalitario, absoluto, negador del otro, aniquilador de la diferencia. El discurso de Milley, aparte de misóginos, cargado de esa cosa sexualoide que le pone a sus intervenciones, generalmente cuando está con adolescentes o con niños, aparte de eso, es un discurso cargado de violencia, una retórica que destruye la posibilidad de una convivencia democrática. Creo que ese es el punto central. La diversidad es parte de la vida democrática, es lo que enriquece a una sociedad. La diversidad política, la diversidad cultural, la diversidad sexual, la diversidad económica, la unificación alrededor de una idea única, es totalitarismo. Se llama fascismo eso. Entonces, si el mercado es todo y nada queda fuera del mercado, eso se llama totalitarismo. Si yo creo que la idea que yo tengo de la sociedad y del mundo es la única válida y que el resto es el incremento, eso se llama fascismo, lo pronuncie en una escuela, lo pronuncie en el Congreso de la Nación o lo haga en una entrevista. Por supuesto que en una escuela, en la escuela secundaria, tiene una resonancia mucho más espantosa, porque sabemos que hay una permeabilidad en ese momento de la pubertad, de la primera adolescencia, hacia presencias que tengan capacidad de interpelación y también de fascinación, porque no nos olvidemos que Miley logró tocar y fascinar a un sector muy joven de la sociedad argentina. Muchos de los que seguramente estuvieron ahí, si tenían 17 años, probablemente hayan votado en las últimas elecciones a Miley, producto justamente de un dispositivo que genera fascinación en una parte de la sociedad. Entonces, ese discurso es un discurso que tiene todos los ingredientes precisamente de una visión radicalmente totalitaria del mundo, que entre una visión totalitaria del mundo y el pasaje de la violencia, hay una distancia muy chica, que tendrá que ver con las circunstancias de la propia sociedad y lo que pase en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, en términos de protesta social frente a lo que también es una política económica horrorosa, destructiva y aniquiladora de la vida social compartida. Pero todo eso va en un mismo paquete, no creo que sea ingenua, no creo que sea simplemente azarosa la manera como Miley va interviniendo en la Expo Agro, en una entrevista que puede darle a una cadena internacional, en un discurso bizarro de más de una hora en una escuela secundaria o donde fuere, creo que tiene que ver con una manera de hacer, como bueno, entre comillas, política radicalizada por derecha en la vida actual argentina, ¿no? Y que busca fines concretos, lo mismo que su enemistad radical con los gobernadores, su tira y afloje, venir con un discurso del insulto y de la descalificación y después, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, plantear algo así como una convocatoria a un gran acuerdo nacional, un pacto nada más ni nada menos que el 25 de mayo, todo eso es parte de la manera como efectivamente estos discursos y estos dispositivos y estas prácticas de las extremas derechas tienden a debilitar, confundir, cambiar permanentemente el escenario, dejar casi desconcentrados y absolutamente mareados a los adversarios. Y algo de eso va logrando. Ricardo, se me ocurre que hay una variante, no sé si es una variante o tal vez eso ya la historia se haya repetido, pero uno tiende a pensar que cuando alguien da un discurso, lo da de una manera férrea, casi unívoca, y uno advierte que en mi ley esto no tiene esa validez, que mi ley puede decir una cosa como decir la otra en cinco minutos después en otro lugar. ¿Hay ahí alguna especie de formulación propia de mi ley, de la organización del pensamiento que él tiene para establecer esta labilidad de su discurso, esta falsedad, si querés, no saber si habla en serio o no se está mintiendo? Yo te diría que las ideas centrales, su visión del mundo, su visión, yo diría, profundamente totalitaria y fanática, bastante unívoca, y ahí no hay contradicción. Su concepción de la economía, su reivindicación del anarcocapitalismo, su rechazo casi patológico de todo lo que sea que es mesianismo, intervención del Estado, lo que él llama socialismo, comunismo, ahí no hay ninguna contradicción, no hay ninguna ida y vuelta, no hay una pregunta inquietante respecto a si lo que estoy diciendo está bien o está mal. No hay en mi ley eso, ¿eh? Uno, una persona común y corriente, se interroga muchas veces si lo que está pensando, lo que está haciendo, está bien, está mal, si es contradictorio. Uno, para cuando, esa es la diferencia entre un pensamiento complejo y crítico y una resolución autoritaria y totalitaria de las cosas. El pensamiento crítico y complejo se enfrenta a una realidad compleja y cambiante y uno puede tener matices, revisar puntos de vista, etcétera, etcétera. En mi ley no hay nada de eso, ¿eh? En mi ley no revisa ninguna idea previa. En mi ley hay una dirección muy directa que tiende en nada. Tres meses de gobierno tiende a la lógica de la destrucción, tiende a la lógica de la eliminación de cualquiera de las variables que puedan entorpecer su proyecto, entre comillas, del país, porque tiene un proyecto del país que, por supuesto, tiene que ver con un debilitamiento estructural del Estado, tiene que ver con una entrega masiva de la soberanía, tiene que ver con una extranjerización y privatización absoluta de la economía, tiene que ver con una destrucción de los derechos sociales y culturales y civiles. Tiene una concepción de nación. No nos confundamos, ¿eh? Porque si no pareciera que es simplemente producto del caos, del azar, y el caos y el azar están dentro de la lógica de una destrucción. Schupeter, que era un economista, hablaba de la destrucción creativa del capitalismo. Cada X cantidad de tiempo, en sus distintos ciclos, el capitalismo genera una destrucción creativa. Fíjense, parece un oxímoron, ¿no? Una contradicción en los términos. ¿Cómo va a ser creativa la destrucción? Bueno, precisamente una de las lógicas del capitalismo es que es capaz de destruir sin piedad tecnologías que considera obsoletas, derechos sociales que considera obsoletas, y muchas otras cosas más, e incluso destruir cuerpos. Las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, son formas de destrucción que a su vez generan una nueva instancia en el desarrollo del capitalismo. Siempre se ha dicho que las guerras son el gran fundamento de las transformaciones tecnológicas, por ejemplo, y que gran parte de lo que hoy usamos como tecnologías de la vida cotidiana nacieron de las experimentaciones propias del universo militar. Entonces, desde ese punto de vista, Milley cree que hay algo así como la destrucción creativa. Y la destrucción creativa significa arrasar con la idea de un Estado social, de un Estado de bienestar, arrasar con todo aquello que tenga que ver con la convivencia democrática, con la diversidad. Por lo tanto, a nivel ahí, hay una disputa cultural, hay una disputa del sentido común. Y las derechas actuales, las extremas derechas, saben perfectamente que una parte central de esta disputa pasa por capturar el sentido común de la sociedad. Entonces, ahí es donde me parece que nosotros estamos como todavía paralizados, a la espera de... Sí. Interesante, porque también lo podríamos llevar a la justicia, que no se habló de justicia creativa, con algunos fallos hace poquito, que se salían de la norma jurídica y apelaban al término creativo. ¿Compañeros? ¿Qué tal, Ricardo? Ibi Cangaro, soy yo. Te quería preguntar si hay algún paralelismo con la forma de conducirse de un violento, de un golpeador doméstico, intrafamiliar, en esto de amenazar, apretar esto que salió a decir ayer, por ejemplo, los voy a mear por los gobernadores y si no, y si me cansan, cierro el Congreso y dos días después tener que parlamentar con ellos y llamar a un encuentro conciliatorio. Y eso me parece que es la actitud del golpeador, ¿no? ¿Y qué deja? Sí, bueno, es la lógica del sadismo, ¿no? Sí, es la lógica del sadismo también. El sadismo tiene un componente que es dual, ¿no? Hay la lógica de la seducción y después hay la lógica de la violencia, que es la lógica, como vos decís, también del golpeador. Pero acá estamos, nada más y nada menos, que frente a la construcción de la sociedad, de la democracia, de las instituciones, de la vida en común. Por lo tanto, el impacto que eso tiene es un impacto tremendo, tremendo. Y la pregunta que yo me haría también, para no poner solamente todo en la palabra Milley, es, ¿qué le pasa a esa parte de la sociedad que fue el 55% en las elecciones en noviembre y que hoy, según todos los analistas, dicen que está más o menos en el orden del 50%, que pese a todo lo que ha pasado, pese a todo lo que ha generado precisamente esto que estamos conversando respecto no solo a un discurso, sino ya a una acción, como la de la libertad avanzada, el gobierno de Milley, siguen pensando que es lo necesario para la Argentina. O sea, ¿qué le está pasando a esa sociedad? ¿Esa sociedad que elige un discurso misógino, violento, reaccionario, un presidente que en una escuela secundaria dice que una ley votada por el Congreso de la Nación y una parte mayúscula de la sociedad que apoya esa ley merecen ir a la cárcel por ejercer nada más ni nada menos que un asesinato? Entonces, con esto quiero decir la pregunta y que no le importa lo que le pase a la educación en la Argentina, lo que le pase a la cultura en la Argentina, lo que le pase a la ciencia en la Argentina, o sea, es una pregunta respecto a nosotros mismos, respecto a la sociedad, porque si bien uno puede decir que hay otra mitad de la sociedad que no comula con todo eso, y ese sería el rasgo, digamos, que nos devuelva un cierto optimismo, que hay un 50% o un poco menos que dice, no, esto es terrible, el hecho de que la mitad de la sociedad por alguna cosa es acompañar a un proyecto, vamos a decir, liberal o neoliberal en los años 90 cuando toda la escena de la globalización fascinaba a gran parte de la humanidad, y otra cosa es acompañar a un discurso violento, fascistórico, reaccionario, como es el discurso de la extrema derecha que hoy gobierna en la Argentina, son dos cosas diferentes, incluso más allá del daño que pudo haber significado y que efectivamente significó el menemismo en los 90. Esto es crudo, esto es directo, acá no hay mediación, acá no puede alguien decir, no, yo no, la verdad que no lo sabía o no lo escuché, no, no, porque todo el mundo lo escucha, y aparte hay un sector de la sociedad que está fascinado por lo que escucha, entonces ahí es donde tenemos que repensar muchas cosas respecto a lo que le está ocurriendo, no solo a nuestra sociedad, porque probablemente este año, en noviembre, Trump pueda volver a ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos, o el próximo año cuando haya elecciones presidenciales en Chile, gane el fascista de Castro, quiero decir, algo le está pasando a la sociedad contemporánea que está llevando a formas fascistoides del vínculo en el interior de estas sociedades. Y además comprenderlo en el sentido de que el fascismo no es una opinión, es un crimen de alguna manera, el fascismo no es una opinión. Bueno, bueno, hay una diferencia, las opiniones se discuten, es posible una conversación racional en torno a opiniones diferentes, los mismos puntos de vista, pero cuando yo afirmo que lo que yo digo es la única verdad posible, y que no hay una disputa en torno al concepto de verdad, estoy afirmando la visión totalitaria del mundo, y la visión totalitaria del mundo lleva casi en línea directa a la aniquilación y a la negación del otro, porque si el otro es la mentira, si el otro es la falsedad, al otro hay que borrarlo en el mapa, por eso en mi ley cuando se refiere por ejemplo a los socialistas habla de excrementos humanos, es una frase increíble, ¿no? Es una frase increíble y que se pueda pronunciar sin que tenga impacto, y si ustedes veían ayer el modo como replicaban los programas o los medios gráficos del establishment, estas intervenciones de mi ley, ¿no había ahí una sensación de ofensa, de preocupación, más bien la ninguneaban, la ponían en un segundo plano, bueno, son esas cosas pintorescas de un personaje pintoresco, esto es muy terrible, muy terrible, porque hay que tener todas las antenas paradas y hay que empezar a salir, a expresarse con contundencia, porque si no, lo que se genera es una especie de naturalización, es una gigantesca naturalización, vamos a naturalizar que nada más ni nada menos que el presidente de la nación, de un país que se dice democrático, que tiene una constitución, que tiene división de poderes, tiene derecho a la descalificación, el insulto, la violencia, la misoginia, la criminalización de los otros, ¿no? Entonces, eso se naturaliza y eso es gravísimo, es gravísimo, pero bueno, me parece que es un momento en el que se tienen que ir calentando los motores, yo supongo que una parte importante del mundo de la educación, de la cultura, está imaginando estrategias para salir a defender, a defender no solamente el salario de los docentes, a defender algo mucho más profundo todavía, que es la convivencia democrática, que es la violencia. Si hay una marcha en Congreso justamente acá de Cetera, frente de Congreso hasta, por ejemplo, ese 5 de enero. Sí, pero es algo que yo pienso que habría que hacer converger a todos los sectores, porque si por un lado van los educadores, por otro lado va la gente del cine, por otro lado van los poetas, por otro lado van los metalúrgicos, es lo que un poco hasta las extremas derechas incitan a la generación del tránsito. La dispersión, sí. La dispersión. Me parece que hay un corrimiento de los límites en todo sentido que propone Milley. Por ejemplo, ayer habló de aborto en un colecto, habló de las virtudes del burro. Todo el tiempo, todo el tiempo. A ver, vamos a decir algo que todavía es más grave. Milley, lo mismo que Macri en su momento, lo mismo que Meneuve en su momento, lo mismo que la dictadura en su momento, corre a la sociedad hacia la derecha y deja consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Cada vez es peor. La dictadura cambió de una vez y para siempre muchos rasgos de la vida social argentina, cultural, institucional, etc. El Meneuismo ni hablar, le comió el alma a una parte importantísima de los argentinos y cambió estructuralmente a la Argentina. El Meneuismo en sus cuatro años hizo un daño gigantesco y cada vez ese daño va dejando heridas más profundas, va lastimando más profundamente a la sociedad y el esfuerzo es mayúsculo para recuperar, para reconstruir, para reinventar. Entonces estamos frente a esa situación. Obviamente que lo que busca Milley y quienes están junto con Milley es de una vez y para siempre redefinir estructuralmente a la Argentina. Basta ya. Ricardo, agradecemos como siempre por el tiempo y por ayudarnos a pensar en estos temas tan complejos, tan diversos y tumultuosos a la vez, que creo yo que es parte de la estrategia de este gobierno. Así es. Un abrazo. Fuerte.